El gobierno del Cesar lo hace mejor, porque estamos construyendo 367 kilómetros de vías secundarias y terciarias para el campesino, porque estamos construyendo 322 aulas para mejorar calidad y para mejorar cobertura educativa en todo el departamento del Cesar, porque estamos construyendo el Centro Cultural de la Música Vallenata, que nos va a permitir tener turistas los 365 días del año, porque estamos haciendo una revolución del agua con más de 300 mil millones de pesos invertidos, porque no estamos dejando un municipio, un corregimiento del departamento del Cesar sin inversiones sociales e inversiones estratégicas.